Bueno, ¿dónde será? Alegre, simpático, rico y que podamos terminar todos tomando esta maravilla que nos une aquí. Vamos a los que nos convocan. Vamos a entregar los premios de la siguiente manera. Van a ser los premios de la primera etapa. Van a ser bronce, plata y ojo. Y los vamos a ir nombrando todos a continuación. Esperemos que estén en todos los presentes. ¿Sí? ¿Ahí? ¿Ahí se escucha mejor? Esperemos que estén dentro de los presentes. ¿Y sí o no? ¿Estás escucha o no, muchachos? ¿Escucha? Aló, aló. Ah, con el botón de la máxima, todo. ¡Súbele! Aló. Parece que tenés que quedarte ahí. Quedate ahí. Muchas gracias. Ya. Por empezar el discurso de nuevo, muchas gracias a él. Oh, no. Está bien. Ya, ya, pues. Esperemos que estén dentro de la gente que está acá. Meda de bronce para el ganador de la primera etapa es Esteban González Laco. ¡Bravo! Esteban. Buenas noches. Esteban, esteban, esteban. ¡Bravo! Continuamos con medancias de planta para el ganador de la primera etapa, el señor Jorge Romero Guerrero. ¡Bravo! 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 Qué lindo es que está. Ganador de la primera etapa. Medalla de oro para el señor Nicolás Santana Medina. Un aplauso para los tres. Continuamos con los dos ganadores de la segunda etapa. Medalla de oro para el señor Aníbal Muñoz González. Adiós. 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 Continuamos con la medalla de plata. Una señorita. Sofía Marfan El otro va para Johan Recker-Rouliens Este es el villano que no se cuenta de este momento pero bueno, ganó su horito y se lo haremos llegar en algún momento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y me da el ombro para Gustavo Lagos Flores Seguimos ahora con esta final del campeonato Para los que participaron Saben que fueron tres etapas en las cuales se iban acumulando puntos a medida que iban sacando un puntaje de su cerveza Con un oficio de ICA, Instituto Cerveza América y también a Navarro que nos dio los premios para darle a los ganadores Seguimos con los Brewers del año Así que, ¡revelemos! Para el tercer lugar, de parte de ICA, Instituto Cerveza América y en parte de Navarro y compañía Tenemos un premio para el tercer lugar del Brewers del año En este caso es Nicolás Santana Se ganó un premio de ICA de Cultura Cervecera y el Molegor y la Pala que tenemos acá al costado Seguimos con el segundo lugar del Brewers del año Para el ICA tiene el curso avanzado 1 del Instituto y es Nicolás Ospina, Casa Nueva ¡Aplausos! Bueno, y tenemos al ganador del Brewers del año Aunque el primer y segundo lugar fueron decimales los que definieron el primero y el segundo El Brewers del año es Aníbal Muñoz González junto con Héctor Compleza ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! ¿Se escucha algo, no? No, no soy bueno para hablar, pero... Lo que quería decir es que hace como... no tanto tiempo hacemos cerveza con... un año hacemos cerveza con mi amigo Héctor y en verdad... la cosa es que... se puede hacer buenas cervezas con dedicación, con pasión y eso es lo que hacemos nosotros Así que, ánimo para todos los que están haciendo Chegra y gracias a todos por la buena onda por participar y... y... gracias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!